Sostener que puede haber afinidad entre ciertos medios de comunicación y fuerzas políticas de oposición alrededor de los hechos del pasado 30 de septiembre, ahora ya es evidente. Una entrevista y un reportaje posterior basado en dicha entrevista evidenció una cuestionable aproximación entre Ecuavisa y el legislador Gilmar Gutiérrez. Habla de retención, el presidente estaba retenido por miembros de insurrectos de la policía. Mire lo que dice el informe, luego de haber conocido que el señor presidente de la república se encontraba retenido, nuevamente hablan que estaba retenido, no secuestrado. Y lo sostenido por el opositor fue para Ecuavisa una verdad inobjetable. Un informe de las Fuerzas Armadas sobre el pasado 30 de septiembre habla de que el presidente fue retenido y la protesta se dio contra la ley de servicio público. Gilmar Gutiérrez, asambleísta de Sociedad Patriótica, presenta un informe de las Fuerzas Armadas La reportera de Ecuavisa no dijo más. Se limitó a dar todo el crédito a Gilmar Gutiérrez. La reportera ni siquiera leyó el título del informe donde claramente se mencionó que la operación Rescate fue realizada para la liberación del presidente de la república. Liberación. Una palabra nunca mencionada en Ecuavisa. El diccionario jurídico de Cabanelas lo define como la acción de poner en libertad a detenidos, prisioneros y rehenes. ¡Rehenes! Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es una persona retenida por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones. Y eso fue precisamente lo que ocurrió el 30 de septiembre alrededor del presidente de la república. Pero para Ecuavisa el asunto pasó a ser cosa juzgada. Pero no es cierto. Pese a que en Ecuavisa el informe no aporta más que las tres frases dichas por Gilmar Gutiérrez, las once páginas restantes dicen mucho más. Por ejemplo, el informe cita que la dirección de inteligencia informó en base a interceptación de comunicaciones sobre la intención de miembros de la policía insurrectos de atentar contra la integridad del presidente. Por lo tanto, se aclaró que la ejecución del rescate debía ser de inmediato debido a que se tenía información que existía el riesgo inminente para la integridad del presidente. Se aclaró también que el personal debería ir armado con armamento no letal y emplear el uso progresivo de la fuerza. Además, únicamente parte del personal debía llevar armamento letal en caso de ser necesario su empleo, de acuerdo a la situación en el área de rescate. Esto nunca se dijo en Ecuavisa. El informe militar menciona que el alto mando visitó a las tropas antes de la operación rescate, lo que levantó la moral de las tropas en vista de que informes de inteligencia indicaban de la presencia de francotiradores en los edificios contiguos al hospital de la policía, así como también el empleo de armamento letal por parte de la policía. El comandante de la operación, Coronel Luis Castro, un día después del 30 de septiembre, comentaba a algunos pormenores. Nos recibieron a bala, decía. Inicialmente se ingresó las tropas con escudos, con apenas material AC con lacrimógeno, porque esperábamos nosotros encontrar absoluta pacifidad de las fuerzas. Pero ante una avalancha agresiva de gran cantidad de munición, tanto de los apostados en el hospital como en todos los edificios con francotiradores, tuvimos que proceder a defendernos. El informe detalla cuando los militares llegaron al tercer piso. Se lee en el informe, un capitán de policía fue obligado a conducir al equipo del GEO hasta donde se encontraba el presidente. Tercer piso, llegando al sitio donde lo mantenían secuestrado. En el informe de las Fuerzas Armadas, claramente se mencionó que el presidente estuvo secuestrado. El ministro de Defensa aclaró los alcances del informe meses atrás. Y en un punto es absolutamente claro el informe. La actitud de empleo de las unidades que intervinieron en el rescate del señor presidente fue disuasiva, ya que durante la planificación, organización y equipamiento de las tropas, se supervisó que el personal militar tenga armamento no letal y el uso progresivo de la fuerza. Por tanto, es absolutamente injustificado y es absolutamente falso el que se hable de que se ordenó el ataque a un hospital. Es claro que si Ecoavisa al menos hubiese leído el informe, mencionaría que el mismo habla claramente del secuestro al presidente Correa. Al organizar el dispositivo de evacuación, en la vanguardia se encontraba el Geoecuador, abriéndose paso ante la posible reacción de los secuestradores. Se menciona que existía una gran presencia de personal policial esperando la salida de militares para emboscarlos, un blanco de oportunidad perfecto para el fuego de los francotiradores que se encontraban en las terrazas de los edificios circundantes. La salida del presidente se dio, según el informe, bajo fuego cruzado, en medio de tiradores y de francotiradores que llegaron incluso a formar grupos de persecución contra militares. Y en efecto, algunos vehículos militares fueron interceptados con fuego de francotiradores y policías a bordo de motos y patrulleros, llegando hasta incendiar un vehículo militar. Este es el informe que, según Ecuavisa, se resume en apenas dos frases. No hubo secuestro al presidente y fue un reclamo de tipo salarial. Mentira. El mismo informe señala que fueron los insurrectos los que provocaron el caos, las agresiones y posterior muerte de uniformados y civiles. La actitud adoptada por los elementos policiales insurrectos fue en todo momento agresiva, violenta y hostil. Actitud muy manifiesta en contra del personal militar herido, que eran evacuados en las ambulancias u otros vehículos y que fueron capturados por la policía y atacados con armas de fuego, violando el derecho internacional humanitario. Parte del informe de las Fuerzas Armadas, que ha sido evidentemente manipulado por la oposición y por ciertos medios de comunicación.